Son como las 4.25 de la mañana, miércoles 30, sábado 26 de enero, esto fue, con los caminos de mi soledad. Capi, programa de desarrollo musical, guitarra, batería, bajado eléctrico, percusiones, armonías, el foneo, solo se empieza al mes, bueno, yo estuve en, 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 en Faro de Oriente, un segundo, no estaba ahí, mucha gente, mucha gente, mucha gente.